Hola, mi nombre es Pedro Martínez Ayala y soy médico infector del Hospital Civil de Guadalajara y vengo a platicar con usted respecto a la nueva variante de preocupación Omicron. Esta nueva variante se identificó a finales de noviembre del 2021, a prácticamente dos años del primer caso de COVID-19. Esta variante se caracteriza por ser más transmisible, hasta 2.5 veces más transmisible que Delta, lo cual se traduce en que un infectado con Omicron puede ocasionar hasta 12 contagios. El periodo de incubación es más corto respecto a la variante Delta, de tal forma que si tú te expones al inconomicron, exponerte es que estés a menos de un metro sin cubrebocas, pues puedes desarrollar los síntomas al segundo, al tercer día y puedes ser contagioso hasta un día antes. Esta variante, afortunadamente, por datos de Reino Unido y Sudáfrica, ocasiona un 70% menos de infecciones hospitalarias o presentaciones severas. Sin embargo, dada la transmisibilidad si no hay ningún control, ninguna medida preventiva, puede ocasionar un contagio masivo que nuevamente sature los hospitales y todos los servicios de salud. Es momento que no bajemos la guardia y sigamos cuidándonos para cuidar a los demás.